de la casa, la rompen en lo que hacen, son grosos, pero de verdad, ¿eh? Estamos hablando de nuestros amigos de Radio Niwil, que ya están con nosotros. Le damos la bienvenida a Fede Salazar y al señor Pablo Caldera. Hola, chicos. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Bienvenidos. Buenas tardes. Gracias. Me gusta esto de que puedan ser vistos, ¿viste? Porque la radio está ahí como la voz sensual. La temperatura, la hora. Claro. Qué humedad hay. Pero son mucho más que una cara bonita ustedes dos. Claro, por supuesto. Estamos rompiendo la magia de la radio. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, hoy un poco las redes sociales ha generado eso, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Sobre todo la forma de comunicarse, ¿no? Nosotros les decimos llamen, escriban un mensaje, manden WhatsApp, lo que sea. Nosotros los leemos, los escuchamos todos, pero bueno, nosotros antes muchas veces no nos conocen la cara y bueno, acá estamos. Claro, claro, pero no les pasa ponerle, van al súper y empiezan a hablar, no sé, pasame dos kilos de papa, ¿entendés? Esa voz la conozco. Esa voz me suena. Esa voz, Dios mío. Un poco más, porque el Pablito también hace locución publicitaria. Claro. Aparte no tiene mucha voz, ¿no? No, claro. Es tremendo lo de Pablo, es como muy sensual. Pablo. Muchas gracias. Es muy buen locutor. Bueno, también. Les pasa eso, el sábado pasado fui a una ferretería y me dice, che, vos trabajás en una radio. Para nada, pero si querés comunicarte con nosotros, me llamo el Pablito. Dice, me parece que tu voz te saco de algún lugar, así que le mando un saludo a Cristian, creo que se llamaba ahí del... ¿Pagaste? Sí, pagué. No, entonces no le manda algo de eso, escucha. Ya te voy a dar un par de tíos. Pagué en efectivo, cero financiación, nada, así que ahí estuve haciendo unas refacciones de la casa que el viento sonda me sopló. Se llevó todo. Se llevó todo. Ni Will, que está de festejo, chicos, están en una radio que es líder absoluta hace tantos años, ¿no? Sí, 65 años. Dios mío. Yo trabajo hace cuatro en la radio, pero yo trabajo hace cuatro años en la radio, la verdad que es muy gustoso laburar en Ni Will y además por el compañerismo, la verdad que trabajamos todos para adelante juntos, el objetivo es uno y es ir por la información y por llevar buenas noticias también, en un contexto que por momento es muy difícil, a veces uno es medio parco con las noticias, ¿no? Sí. Pero en todo caso, sí, se lo lleva bien. En mi caso estamos con el Marce Siso, un presente simple, de 7 y media a 9 de la noche, así que bueno, ahí también nos pueden escuchar, un programa un poco más distendido y de vuelta a casa, digamos. Fede, esto debe ser compañía, ¿no? Porque son la compañía todo el tiempo, ¿no? Desde que arranca temprano, obviamente, toda la programación, pero la gente sabe que tienen ahí ese fondo con noticias distendidas, con todo, ¿no? ¿Lo ven así? Sí, sí, es una mixtura muy, muy interesante lo que hacemos, sobre todo en Ni Will, a mí me toca estar a la mañana y bueno, tenemos un ritmo bastante importante álgido porque las noticias no paran en este contexto que estamos viviendo en la Argentina, donde hay muchos anuncios, donde habla un funcionario, donde se dan definiciones que repercuten en la vida cotidiana de todos y bueno, ahí estamos, la verdad que es un trabajo muy, muy lindo, un desafío diario y bueno, la verdad que como dice Fede, trabajamos en equipo, somos un gran equipo que estamos todos los días, 24-7, ahí, firme y parejo. Qué lindo y se nota, y se nota eso también, no solo por las mediciones, digo que siempre han sido líderes, sino también por cómo se llevan ustedes al aire, o sea, o en los pases, se nota esa buena onda. Sí, y además porque Ni Will también es una radio muy tradicional, y que hay gente oyente que escuchan de hace muchísimos años, entonces cuando se habla de un tema o traen una anécdota, eso es lo que tiene Ni Will en realidad, y que tiene de lindo en Mendoza y además periodistas y los conductores, sobre todo súper reconocidos también, y teniendo en cuenta además que son 65 años de su trabajo. Que son poderosos, porque no todas las figuras, ustedes tienen muchas figuras en Ni Will, no todas las figuras son así. No, no, sí, totalmente. Les dan el lugar, digo. Sí, no, aparte digo que hay como decían, una muy buena onda entre todos. Y siempre es con ánimos de aprendizaje todo, ¿no? Claro, al cual. Cuando, por lo menos cuando yo era nuevo, tuve compañeros que sí, que me ayudaron un montón, así que eso también espero que se transmita y que se vea a través de los micrófonos. Sin duda, pero chicos, ustedes han venido para todo. Sí. Los lamento muchísimo en el alma por lo que va a suceder, pero no es un programa más. ¿Cómo le avisan a los chicos? Cero, cero, cero. ¿Vos me decís la minuta? No. Tampoco. No. Bueno, es verdad, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, te iba a decir algo, pero es cierto. Pero sí nos vamos a divertir, lo vamos a pasar bien. Así es que, porque la radio se la hace laburando, vamos a poner a trabajar un poco a nuestros invitados, que no laburan nada. Básicamente tienen un cachoncito acá atrás. El señor Federico Salazar deberá darle sentido a una noticia de último momento con solo cuatro palabras que vos vas a tener que hilar. Bien. Las palabras son. A ver, deben ser fáciles, seguro, chicos. Pantufla. Sí. Tereré. Sí. Vicky Cipolitakis y Sopapa. Te lo dejo para que lo chusmes. A ver. Pantufla, Tereré, Victoria Cipolitakis y Sopapa. Bueno, dale. Acción. Información de último momento. Tenemos que comentarles que la señora Victoria Cipolitakis se accidentó cuando estaba limpiando en pantuflas y tomando un Tereré, pero la mala jugada se la pasó la Sopapa. Una Sopapa que estaba en el piso la hizo tropezar. Quebradura de cadera. ¡No! ¡No! ¡Pobre Vicky! ¡Pero qué genio! ¡Pobre Vicky, chicos! Hay que tener cuidado con la Sopapa. ¿Cómo se le creen? Todo con la imagen. Sí. Volando con la Sopapa, el Tereré. Qué difícil. Además, la radio, viste que no podés hacer un minuto de silencio. Dios mío. Ya lo decía Tuzán. Sí. Puede fallar. De hecho, lo tuvimos acá hace poquito. Es el momento ahora de Pablo Galera para que presente con mucho énfasis una nota que no va a salir nunca al aire porque el operador está distraído. Por lo tanto, deberá seguir alargando por lo menos, y esto es durísimo, ¿cómo se pasa? Durante 30 segundos. ¡Oh! Durante 30 segundos. A ver. ¿Estás preparado? ¿Libre? 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 Vamos a poner cronómetro en pantalla con el señor director. Segundero, por favor. Así lo considere. Mientras tanto, yo voy a... Ahí está. Tiene que rellenar. Minuto... No, en realidad. 30 segundos. ¿Por el productor ahí, no? El productor, si quiere morir. Tiene que ser sí o sí noticia o puede ser... Lo que vos quieras durante 30 segundos. ¡Algo que no sabe! ¡Chamullanos! Se corta la nota. ¡Chamullanos! Se corta la nota. No hay operador. Mirá que sé recitar poemas, ¿eh? ¡Apa! Y hasta más de 30 segundos. ¡No! ¡Un román! ¡Wow! ¡Qué constante! ¡Eso es Dios! 30 segundos al aire, comenzando ya. Orinoco y Casiquiare van hacia Panamaribo, pero no llegan. Parima les va ganando camino. Del Chimborazo en las Crestas, Popocatépetl, Telenvidio y Alcotopaxi, Atacama desmienten en llanos tranquilos. Tocatini, Pilcomayo, Napo, Topallos y Xingu se distribuyen obsequios del Atlántico al Pacífico. Simapán y Momotombo, Tehuantepec, Chilpancingo, Tepic, Huasaco, Alto, Chuzla, Tlalpuyagua, Tolonisco. Dan los compases arriba y abajo responden Pisco, Lambayeca, Antofagasta y Micuipampa y Coquimbo. ¡Tiempo, tiempo! ¡A todos sentidos! ¡Ahora que también! ¡Paraíso! ¡Yo hice algo para poder hacer en la cocina! ¡Sí! ¡Paraíso de la comida! ¡Eso de la cocina de la masa! ¡Eso es primer año de locución! ¡Sí! ¡Lo recuerdo porque nunca me salió! ¡Y mirá que si seguía! ¡Y seguía! ¡Y seguía! ¡Pero bueno, si quieren otro día se lo termino porque sigue! ¡Porque sigue! ¡Vamos a hacerlo de un minuto! ¡A ver qué viene! Van llegando mensajes... Voy a poner voz de locutora porque estoy con la gente de New Will. Me haces que voy a poner así. Van llegando mensajes de los oyentes de New Will. Y es el turno de Federico de leer mensajes al aire un poco más difíciles de entender. Dicen lo siguiente. ¡A ver qué dicen! Hola, mi nombre es Esteban y estoy a favor de lo que ustedes dicen porque estar en contra es ir en contra de los que están a favor y de la contradicción constante de los favores de ida y vuelta, que nunca contradicen a quienes a favor, a quienes favor, a favor, no juegan en contra y siempre salen favorecidos los mismos. ¡Hay algunos mensajes que te digo! ¡Yo me encanta escuchar New Will! Hay unas cosas con temas de puntuación. Sí, sí, sí. Y es como una cosa corrida. Entonces es como cuando estaba laburando anoche en mi casa me pasó que mañana a la mañana fui y vine y los estaba escuchando. Y es como para... Entonces a veces hay que armar, preleer y después leer. Una cosa que cambia todo el sentido. Sí, por supuesto. Coman niños, ah, coman niños. Coman, claro. Puente Guerra también saludamos. Está igual, lo mandamos un beso enorme ese rato que lo quiero invitar al Angelito. Me lo crucé hace unos años en el centro haciendo unos trámites, así que siempre los mejores recuerdos al doctor Ángel Puente Guerra. Pero además, como todo lo que dice, viste, le crees y decís. Y a todos los ha marcado por lo que... Sí, sí. ¿Vos no estudiaste, no? Eh, ¿cómo no estudiaste? No, porque somos de la masa, 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 masa. No, no, pará. ¿Vos no sos de la masa? No. Ay, lo dejamos afuera, chicos. No, no, no. Chicos, chicos. Es verdad. Pablo Galera deberá con su voz de locutor decir un cierre para su programa original y nunca antes he escuchado. A ver. A ver, ¿de qué se trata? A ver el cierre. Mayúscula. Bueno, gracias por escuchar, Niuil. Y como les digo siempre, somos recontra felices de hacer este programa. Gracias, Orne. Gracias, Ama. Gracias, Peter. Gracias a Loku. Y por sobre todas las cosas, gracias a ustedes. Nos vemos mañana en el día más lindo de la semana. Chau. Chicos, pero me choré el límite. No, no. Lo han hecho todo. Chicos, pero eso es mío. ¿Pero qué pasó? Pablo está todo bien que lo merece en mi Will, pero me está chorando el límite. Viene con serrucho. Ah, sí. Viene con serrucho. Ya te da como que ven pinchados. Sí, no lo veo bailando la turraca. Igualmente a Pablito. Es muy serio, es muy serio. A vos sí. La turraca, sí. A vos sí te va a bailar la turraca. Pero Pablo Galera no. ¿Podemos probar? Me gustaría un cierre. ¿Podemos probar? A venido de Federico Salazar y Pablo Galera. Yo cuando era adolescente bailaba muy bien. ¿Bailaba muy bien? Muy bien. ¿Qué hace mal acá, Pablo Galera? Chicos, chicos. Pará. Se cierra. Yo voy a correr los sillones. Se los miro. Esto para que lo pongas en un momento a vos que te gusta hacer cosas. Va para TikTok. Va para TikTok. Va para TikTok. Chicos, son de Nihuiso, gente seria, pero pasaron por para todo. Quedate con nosotros. Así es que sí o sí se tiene que bailar la turraca, ¿ok? Es muy sencillo, ya lo saben. Póneme la música, señor. Gustavito, manda el corte rápido. Dale. Dale. ¡Bajate con el taca-taca, anda con la faca-taca! ¡Bajate con el taca-taca, anda con la faca-taca! ¡Bajate con el taca-taca, rodate con el taca-taca! ¡Bajate con el taca-taca!